Ejemplo 3. Conexión de LSP32 en modo Station. Funciones adicionales que dan información acerca de la conexión Wi-Fi. La librería Wi-Fi suministra funciones o métodos cuando hay instancia a la clase que dan información adicional de la conexión Wi-Fi en LSP32. En este ejemplo se mostrarán y se explicarán funciones que permitirán mostrar la dirección MAC del access point al cual se conecta el LSP32. La dirección MAC del LSP32. Mostrar el tipo de encriptación empleado en la conexión cuando se conecta el LSP32 al access point. Y mostrar el estado de la conexión. Si uno desea ampliar más acerca de las librerías se deja este enlace de la propia página de Arduino donde hay una descripción de las librerías o de las funciones o métodos más empleados para la conectividad Wi-Fi. También se deja el enlace a Wi-Fi donde está este montaje con el código empleado para este ejemplo. Sobre el código que se va a explicar pues es más amplio que los dos anteriores ejemplos pero básicamente son como un uso de estas funciones para ver su funcionamiento. Ya se decide si se emplean o no se emplean como parte del código dependerá del alcance que se desee dar en un proyecto. En esta diapositiva se han agregado unas fichas nuevas de código que sirven como referencia para hacer hacer códigos que en los que se desea mostrar información adicional se ha agregado como la de mostrar la dirección MAC que identifica el ESP32. Acá está cómo se hace el código necesario que habría que anexar la que se emplea para tener la dirección MAC del access point. El access point recordemos que se refiere es al enrutador o dispositivo al cual hace las veces de este de enrutamiento. Sobre el estado de la conexión Wi-Fi. Se ha empleado por cuando se hizo por cuando se conecta por primera vez es el DWL Connected pero hay más estados de conexión. Entonces aquí hay una serie de condicionales que mostrarán cuál es el estado de la conexión. Esto se hará si se considera que es útil es ampliar este tipo de información. Sobre la seguridad el protocolo 802.11 ofrece mecanismos de seguridad. La seguridad realmente la establece entre el router, el access point y en este caso el ESP32. Acá se muestran los tipos de encriptación soportados por este dispositivo el ESP32. Que van desde abierta WEP, los WPA donde está el WPA2 que es uno de los más empleados, WPA3 que es uno de los más actuales y el WAPI. Sobre estos protocolos de seguridad WP no se utiliza, ya es muy antiguo pero puede haber sistemas antiguos donde se emplea y el ESP32 lo soporte. El acceso Wi-Fi protegido 2 es obligatorio para todos los dispositivos nuevos Wi-Fi desde el año 2006. Es el más empleado y está soportado por ESP32. El WPA3, uno de los más actuales que ofrece mejoras significativas con respecto al WPA2. Sobre el WAPI, este es un estándar de seguridad para red Wi-Fi desarrollado en China como una alternativa al WPA2 que ya se dijo que es uno de los más ampliamente utilizados. Ficha de código para saber qué tipo de seguridad en transmisión de datos que el sistema de encriptación fue establecido entre el router y el ESP32. Acá se deja por medio de un switch case para que sea empleado en caso de que se requiera conocer este tipo de información. Sobre el código realizado para este tercer ejemplo, se basa en los anteriores, ejemplo 1, ejemplo 2 y se deja el enlace para su descarga en la descripción de este video. No se han agregado definiciones nuevas y realmente lo que se hizo fue en el loop agregar instrucciones que proporcionen información adicional. Adicional, entonces, adicional se hizo esta para mostrar la dirección MAC del router o el access point al cual se ha conectado el ESP32. Estas instrucciones de aquí para mostrar la dirección MAC, pero en este caso del ESP32. Este es el switch case que lo que hace es preguntar el tipo de encriptación empleada entre el router y el ESP32 para la transmisión de datos. Entonces, aquí se mostrará en el monitor serie cuál es la que está operativa en el momento que se hizo la conexión al enrutador. Esta la otra agregada que se hizo es para mostrar el estado de la conexión, donde aquí están las opciones de las cuales disponemos en el ESP32. Este código, este es el código que controla los LED, que opera de acuerdo a la intensidad de señal y si hay conectividad o no. Esto se vio en el ejemplo 2. Por último, este retardo se hizo con el fin de que cuando se está inspeccionando el monitor serie, pues dar tiempo a ver la información que se ha mostrado. Aquí está a un segundo, pero puede ser ampliado a más tiempo, por ejemplo, podría ser 10 segundos. Es algo lento, pero en este caso de manera didáctica permite alcanzar a capturar o ver la información que se ha desplegado con respecto a la conectividad Wi-Fi del ESP32. Acá está el código operando, donde muestra la información en el monitor serie. Aquí la he copiado en este editor de texto para que se vea más grande. Acá está el nombre de la red, la dirección IP local que asignó el router al ESP32, el canal empleado, dice que es el 9. La dirección MAC del router, la dirección MAC del ESP32, dice que no hay seguridad prácticamente, que está la red abierta. La intensidad de la señal no es muy buena, dice aquí, menos 63 decibeles, que está casi entre buena y buena, aceptable y no aceptable, pero por la condición que lo colocó es no aceptable y que hay conexión Wi-Fi. Entonces este ejemplo ayuda a mostrar esta información que vemos acá, que aquí se ejecuta y se muestra aproximadamente cada 10 segundos en un monitor serie.